Yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela a que en una sola voz rechacemos las amenazas del uso de la fuerza militar por parte del gobierno de Estados Unidos contra la patria venezolana que es un país de paz, un país noble. A partir del miércoles próximo se va a iniciar una gran jornada nacional para recoger firmas de todo el pueblo venezolano y entregarlas en la Casa Blanca junto al pueblo de Estados Unidos rechazando las amenazas. Llamo al pueblo de Venezuela a poner su firma, a poner su corazón. En todas las plazas, Bolívar, en todos los cuarteles, escuelas, fábricas vamos a firmar por millones para que se escuche la voz de Venezuela. Y se vaya levantando como ya se ve en el horizonte una ola pacifista de solidaridad del pueblo de los Estados Unidos con el pueblo noble y pacífico de Venezuela. No queremos intervención gringa, no queremos guerra, queremos paz con independencia, paz con dignidad, paz con soberanía nacional, paz con democracia y libertad. Pero dice un viejo adagio si quieres paz prepárate para defenderla si quieres paz prepárate para ejercerla por eso estamos en una marcha militar permanente estamos elevando la capacidad de despliegue militar en las ocho regiones de defensa integral y vamos del 10 de febrero al 15 de febrero en homenaje a los 200 años de angostura en homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar a los ejercicios militares de defensa nacional más importantes de la historia de nuestro país vamos a desplegar todo nuestro sistema de armas artillería todo el sistema misilístico a desplegarlo a afinarlo porque yo si le puedo decir al pueblo de Venezuela como presidente de la república constitucional que soy como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana es que nosotros no vamos a entregar nuestra patria jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la república ante el imperialismo yanqui ni ante ninguna bota insolente que pretenda tocar el suelo sagrado de la patria jamás este pueblo se rendirá es la tierra de Bolívar en unión cívico-militar con serenidad anxio y y y y y Gracias.